Aldair Meléndez Manjarres pasó de ser un niño desplazado por la violencia a estar entre los jugadores que afrontarán el torneo Madrid-Yao Cup en España. Pues muy feliz con esta oportunidad que me han dado, aprovecharla al máximo allá y dar lo mejor de mí para salir campeones. Arnulfo Meléndez es su padre y se dedica a la labor de mototaxista en Valledupar. Cuenta que con su trabajo intenta ayudar a su hijo en lo que más pueda, además de llevar el sustento a su casa. Mi hijo tiene un sueño de ser jugador profesional, nosotros venimos de un pueblo desplazado en Magdalena y él desde niño nos dice a nosotros que quiere ser jugador y estamos apoyándolo todos los días, yo lo llevo a los entrenos, a los partidos, apoyándolo en lo máximo. Como desde niño, desde chiquitico siempre le gustó el fútbol, entonces por eso nos hemos quedado aquí y gracias a Dios que las cosas se le han dado poquito a poco, pero ahí va. Cuenta Arnulfo que tuvo que venir junto a su familia desde Granada a Magdalena hasta la capital del Cesar donde poco a poco Aldair ha ido cristalizando sus sueños. Esto es un sueño que se le está cumpliendo al hijo mío y dándole, aprovechando esta oportunidad, estoy muy bien preparado para enfrentar todo lo que hay allá y dar lo mejor de mí. Una historia similar es la de Elmer Elian Rodríguez Jiménez de 16 años, quien junto a Meléndez viajará por primera vez a Europa y su padre también es un hombre que diariamente lucha por darle lo mejor. El sentimiento es encontrado, tengo el corazón grande y esa es la oportunidad que da la vida, o sea yo quise eso cuando fui futbolista, ahora Dios me da ese don de que mi hijo siga ese mismo camino y ojalá hacer la opción. Cuanto a abeduría y las propuestas o a la lleguen y para mí pues sería magnífico esa opción. Félix Rodríguez Zapata, conocido como Palle, cree en las condiciones de su hijo y piensa que le irá muy bien en este certamen. Mi hijo tiene muy buenas condiciones, en su posición la conoce muy bien. Dándole gracias a todos, a Dios primero que todo y emocionado con las mejores expectativas para afrontar un torneo de la mejor manera y dejar al país en alto. La historia de estos dos talentosos es de admirar y son otro de los jóvenes que vivirán la experiencia de enfrentar a equipos como Atlético de Madrid, Leganés y Real Madrid, entre otros en el certamen internacional Madrid Yau Cup. ¡Gracias!